Sí, cuando él estaba, yo estaba joven, pero igual lo llevamos bien, igual cuando íbamos a jugar a Costa Rica, él llega al hotel ahí, bromeamos y todo. Está pasando por un momento difícil, creo que no solo un jugador, pero si no, ninguna persona desearía estar en su situación ahorita. Uno, creo que lo único que puede hacer uno es mandarle ánimos, mandarle fuerza. Sabemos que lo primordial es la salud y esperemos que él pueda tener todo a su disposición para poder salir de esto y estoy seguro que sí lo hará porque es una persona creyente de Dios y es una persona con mucha fe y muy fuerte mentalmente.